Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre los microplásticos en el entorno acuático. Un vistazo a la cinética, mecanismo de degradación, impacto ambiental y en la salud humana. Como primer tema tenemos la degradación y formación de microplásticos. El primer punto habla sobre la fragmentación en microplásticos debido a la exposición a factores como la luz, el calor y organismos degradativos. La exposición a factores como la luz, el calor y organismos degradativos genera la fragmentación en microplásticos. Como segundo punto tenemos la definición de microplásticos como partículas sólidas menores a 5 mm producidas por la degradación de plásticos. Los microplásticos son partículas sólidas menores a 5 mm producidas por la degradación de plásticos. Tercer punto tenemos la fotodegradación como principal mecanismo de degradación de los plásticos. La fotodegradación es el principal mecanismo de degradación de los plásticos. Cuarto punto habla sobre la contribución de los procesos de oxidación y acción microbiana a la degradación de los plásticos. Los procesos de oxidación y acción microbiana también contribuyen a la degradación de los plásticos. Como quinto punto tenemos el uso de modelos cinéticos como el de arreños para estudiar las velocidades de degradación Modelos cinéticos como el de arreños sirven para estudiar las velocidades de degradación Como segundo punto tenemos el impacto en la salud humana La ingesta de microplásticos por parte de peces y mariscos plantea riesgos potenciales para la salud humana Estas partículas de plásticos pueden contener sustancias químicas tóxicas que pueden transferirse a los seres humanos A través del consumo de alimentos marinos contaminados Aunque aún se requiere más investigación para comprender plenamente los efectos de la salud Existen preocupación sobre los posibles riesgos asociados como la inflamación, el estrés oxidativo y los impactos en el sistema inmunológico Es importante tomar medidas para reducir la contaminación por microplásticos Y limitar la exposición de alimentos maridos que podrían estar contaminados con el fin de proteger la salud de las personas También cabe recalcar que se necesita una acción colectiva para abordar la contaminación por microplásticos Y proteger tanto la salud humana como el medio ambiente Los microplásticos pueden tener efectos adversos en el metabolismo humano Estas diminutas partículas de plástico pueden ser ingeridas por los seres humanos A través del consumo de alimentos contaminados o por la exposición de productos que contienen microplásticos Se ha sugerido que los microplásticos pueden alterar el equilibrio hormonal Interferir con la absorción de nutrientes y afectar la microbiota intestinal Además, algunos estudios indican que los microplásticos podrían tener efectos inflamatorios y oxidativos en el organismo Los microplásticos podrían desempeñar un posible papel como vectores de enfermedades infecciosas para los seres humanos Estas diminutas partículas de plástico pueden contener microorganismos patógenos y actuar con sus tratos de crecimiento para bacterias y otros microorganismos Además, los microplásticos pueden interactuar con otros contaminantes presentes en el entorno acuático Lo que podría promover la supervivencia y la propagación de patógenos Aunque la transmisión de enfermedades a través de los microplásticos aún no se comprende completamente Y se necesita más investigación en este campo Se ha planteado la posibilidad de que los microplásticos puedan actuar como vehículos Para la diseminación de microorganismos y aumentar el riesgo de infecciones en los seres humanos En ello también se puede dar a entender que es muy importante realizar más estudios para evaluar la magnitud de este riesgo Y tomar medidas adecuadas para prevenir el control de esta propagación de enfermedades infecciosas relacionadas con los microplásticos Entonces, ¿qué viene a ser el impacto masivo? O bueno, impacto a la salud humana Es muy preocupante porque estos impactos dan a una ingesta O bueno, ingestión microplásticos a través del consumo de alimentos Como ya les recalqué, también les mencioné También se puede contener Pueden contener adictivos químicos y contaminantes Lo pueden resultar en la exposición de sustanidad En resumen En resumen, los microplásticos en el entorno acuático experimentan procesos de degradación Y presentan riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud humana Es esencial abordar este problema mediante la reducción de la liberación de microplásticos Como tercer tema tenemos la producción y presencia de plásticos Primer punto, aumento exponencial de la producción mundial de plásticos desde la década de 1950 La producción mundial de plásticos ha aumentado exponencialmente desde la década de 1950 Segundo punto, omnipresencia de los plásticos en la vida cotidiana moderna Los plásticos son materiales omnipresentes en la vida cotidiana moderna Tercer punto, China como el mayor productor mundial de plásticos China es el mayor productor mundial de plásticos Cuarto punto, contaminación emergente debido a la gestión inadecuada de desechos plásticos La gestión inadecuada de desechos plásticos los ha convertido en contaminantes emergentes Quinto y último punto, presencia de microplásticos incluso en ambientes preinstintos como los polos Los microplásticos se han detectado incluso en ambientes preinstintos como los polos En el cuarto tema hablaremos sobre la ingestión por organismos El primer punto de este tema es la diversidad de organismos acuáticos que ingieren microplásticos Desde fitoplanctons hasta peces Diversos organismos acuáticos ingieren microplásticos desde fitoplancton hasta peces Segundo punto, posibles efectos adversos en la salud de los organismos Debido a la ingesta de microplásticos como toxicidad, inflamación, alteraciones metabólicas y reproductivas La ingesta de microplásticos puede generar toxicidad, inflamación, alteraciones metabólicas y reproductivas en los organismos Tercer punto, tenemos a la posibilidad de bioacumulación y transferencia de microplásticos a través de las redes tróficas Este punto nos habla sobre que existe la posibilidad de bioacumulación y transferencia de microplásticos a través de las redes tróficas Cuarto y último punto, bueno en este punto hablamos sobre la acumulación de microplásticos en los tejidos de organismos filtradores Incluso organismos filtradores están acumulando microplásticos en sus tejidos Como punto número 5 tenemos el impacto en la salud humana Riesgo potencial para los humanos debido a la ingesta de microplásticos por peces y mariscos La ingesta de microplásticos por peces y mariscos representan un riesgo potencial para los humanos Dado que nosotros al momento de consumir dichos seres vivos Corremos el riesgo de contener a lo largo del tiempo una gran parte de los microplásticos que estos albergan antes de fallecer Efectos adversos de los microplásticos en el metabolismo humano Se han documentado efectos adversos de los microplásticos en el metabolismo humano Como ya se ha mencionado anteriormente En algunos peces los microplásticos generaban una disorción al momento de que se realizaba la digestión o el metabolismo Lo que a través de la ingestión de microplásticos por los peces también afectaría a los humanos Posible papel de los microplásticos como vectores de enfermedades infecciosas para los seres humanos Los microplásticos podrían actuar como vectores de enfermedades infecciosas para los seres humanos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video